O se va como es la música, la quemas por dentro No traten porque puede ser que falle en el intento Ay, no es que sea fácil, solo ella se vive en momento Solo quiere fumar Vacila el hijo de él Solo quiere fumar Cuando se quiere fumar Ok, 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 ok Ok, 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 ok Yo quiero saber dónde están los hombres en la casa Los hombres que están en la casa Yo quiero saber dónde están las mujeres soltadas y los españoles en la casa Y todo aquel es orgulloso de ser de su país latino en la casa ¡Una bulla! ¿Y cómo dice? Solo quiere fumar Y vacila el hijo de él Solo quiere fumar No se quiere fumar ¡Lo que eso me dice! ¡Sec destino brutal! ¡Dulón! ¡Vamos! ¡Machito de mirar y Lo que quiero! ¡Eb LGTSA!